Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? En este vídeo os voy a explicar cómo, de qué se trata el trabajo que tenéis que entregar sobre el proyecto, el proyecto que os pedí que desarrolléis en clase. Bien, este PDF lo tenéis subido en la plataforma para poder consultarlo y es el PDF que estuvimos utilizando en clase también. Básicamente lo que os pedí es que desarrollaseis un proyecto. Aquí tenemos la explicación de qué es un proyecto, aquí la tabla con los distintos puntos, los distintos ítems que tiene que cumplir un proyecto. Aquí os explico, bueno, cómo es una portada, cómo es un índice, la ficha descriptiva, la justificación y el marco teórico, os recuerdo que para la ficha descriptiva, la justificación y el marco teórico podéis hacer un apartado que se llame ficha descriptiva o descripción, otro apartado que diga justificación, otro apartado que ponga marco teórico o hacer como en este ejemplo que tenemos aquí, que directamente pone proyecto e innovación. Dentro de este apartado, el primer párrafo es la ficha descriptiva, el segundo párrafo es el marco teórico y el tercer párrafo es la justificación. No están puestos como títulos, pero están incluidos dentro de este título que se llama proyecto e innovación. Lo aclaro para que no os preocupéis ni os llevéis a confusión. Yo cuando lea vuestro proyecto, si veo que pone ficha descriptiva y debajo viene la descripción, marco teórico y viene la descripción y justificación y viene la descripción, me sirve. Ahora, si lo incluís todo dentro de un título alternativo, también me parece bien. Y bien, en la ficha descriptiva vamos a hablar de quiénes somos, de a qué nos dedicamos, de en qué creemos, cuál es nuestra idea, el marco teórico, qué queremos hacer, dónde y con quién. Y en la justificación, sobre todo, por qué creemos que esto es necesario, ¿no? Justificar este proyecto. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos pueden ser, pueden estar divididos en muchas categorías, ¿sí? Ayer estuvimos viendo objetivos del proyecto, objetivos por disciplinas, objetivos por áreas, objetivos transversales, pueden ser objetivos generales, objetivos específicos, pueden haber también objetivos de procedimiento, objetivos de operación, objetivos de operación, pueden haber distintos tipos de objetivos, ¿vale? A mí, si me hacéis una tabla de objetivos generales, está bien en el trabajo, pero importante que sean objetivos asumibles, ¿sí? Que sean objetivos claros y concisos. Y sobre todo, bueno, lo que os decía, ¿no? Tienen que estar escritos en infinitivo. Primero, acercar las nuevas tecnologías a las personas y descubrir, ¿verdad? Eliminar la brecha digital social, despertar y potenciar la participación femenina. Dotar a los alumnos de herramientas. Fomentar el pensamiento infinitivo. Fomentar, dotar, despertar, eliminar, acercar. Entonces, es eso. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos que aprendan? Esos son los que persiguen los explicar, contestar los objetivos, ¿vale? Si lo queréis dividir en generales y específicos, pues hablaríamos por una parte en los objetivos generales de lo que queremos conseguir a grandes rasgos dentro del equipo. Y en específico, ya se centrarían en, por ejemplo, si hablamos de objetivo general, acercar las nuevas tecnologías a las personas y descubrir su funcionamiento y aplicación en la vida cotidiana. Un objetivo específico que se podría desprender de este objetivo general sería enseñar a programar, enseñar a desarrollar aplicaciones móviles que puedan utilizar en su día a día. O enseñar a desarrollar una aplicación móvil que puedan utilizar diariamente. Eso sería un objetivo más específico dentro de este objetivo general. Metodología. Básicamente es qué método, de qué manera vamos a enseñar. Cómo queremos enseñar y con qué métodos. Por ejemplo, aquí vemos que se utiliza la conceptualización, la experimentación, el error y el fracaso como método de aprendizaje, la atención a las inteligencias, el análisis de fallos. ¿No? Esos son los métodos que este proyecto quería utilizar para enseñar. ¿Vale? Las actividades. Es concretar qué actividades vamos a hacer. Programación de robótica, diseño 2D, diseño 3D, diseño y programación. Esas son las actividades que vamos a hacer dentro de nuestro proyecto, que vamos a ejecutar. La temporalización, los recursos y la evaluación. La temporalización, indicar de qué día a qué día dura este proyecto, cuál es el día de inicio, cuál es el día de fin, y qué días y a qué horas concretamente van a ser las clases en este caso. Los recursos, pues todo el material, el capital físico y humano que vamos a utilizar, por ejemplo. 10 ordenadores, 10 ordenadores con ratón y cargador, un proyector y un ordenador para el profesor, una sala de tantos metros cuadrados con sillas y mesas, un profesor por cada 10 alumnos y un coordinador por cada centro, o un coordinador para todo el proyecto, ¿sí? Y la evaluación es cómo vamos a evaluar, qué vamos a utilizar, qué indicadores vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a valorar, vamos a evaluar al proyecto, por ejemplo, en tanto y en cuanto todos los alumnos entreguen su aplicación móvil. En este caso, que era un proyecto de aplicaciones móviles. Y que las aplicaciones sean utilizables y que cumplan con alguna labor social. O por otra parte, vamos a utilizar como indicador de evaluación la buena aceptación por parte de los alumnos del profesor. Vamos y vamos a evaluar a los alumnos con un examen o con un trabajo. O sencillamente podés decir, vamos a evaluar a los alumnos con un examen final que tendrán que aprobar con una nota mínima de 5. O vamos a evaluar a los alumnos con la entrega de 3 trabajos a lo largo del curso y un examen final. Y vamos a evaluar al proyecto con una encuesta a los padres y a los alumnos que debe superar el 75% de aceptación. Y luego os dejo aquí estos tres vídeos que están muy interesantes del director del área de educación de la Universidad Internacional de Valencia, Ernesto Colomo, que lo hizo para la Fundación A3 Media. Básicamente esto es el proyecto que tenéis que entregar, que es el trabajo de fin de curso, junto con las dos tecnologías que elijáis. Cualquier cosa, como os digo, me podéis ir entregando borradores y los vamos corrigiendo y los vamos haciendo sin ningún tipo de miedo. Para aquellos que nunca os hayáis enfrentado a hacer un proyecto, es absolutamente normal estar perdido, pero lo importante es que por lo menos podáis escribir una idea inicial de lo que queréis hacer. Y os voy asesorando. ¿Vale? Bueno, mucho ánimo y vamos a por ello.